La Arquidiócesis de Durango y la Compañía de Teatro La Rueca Para dar inicio queremos pedirle un aplauso y darle la bienvenida al párroco de la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, el presbítero César Astorga Guerra quien dará inicio a este bonito evento. Esta es Tercera Llamada, Tercera. ¡Iniciamos! Muy buenas noches vengan todos ustedes, nos hemos congregado hoy en este día Jueves Santo la gran mayoría de nosotros expresamos de muchas maneras nuestra fe hay personas que quizás en estos días promueven el turismo religioso y son siempre bienvenidos nuestra Catedral Basílica Menor hoy se honra de poder compartir un momento de piedad, de fe pero también, por qué no decirlo, un momento artístico-cultural nuestros actores que se han preparado de una manera pues con fervor y también con piedad pero sobre todo de manera muy profesional esta noche nos adentrarán en el misterio de lo que se le llama la pasión propiamente en el momento del aprendimiento por ello dependerá mucho de nuestra actitud quizás para algunos sea simplemente un show, un espectáculo para otros será un momento de oración y también de preparación a lo que viviremos el día de mañana la pasión, la crucifixión de Cristo, su muerte y su sepultura damos gracias a Dios por este momento de piedad por esta oportunidad en que nos unimos y en que seguramente también el arte confirma nuestra fe porque también se puede evangelizar a través del arte y por ello vamos a vivir esta experiencia por primera vez aquí en nuestra Catedral junto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura y con todos los demás que han colaborado para vivir este momento y que sea de un momento de gracia de vida en familia un momento espiritual en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hoy nos ponemos en manos de Dios para iniciar con este rito del aprendimiento un signo de fe y de piedad en el cual nos convocamos como cristianos para acompañar a Cristo en el misterio de la cruz preparamos nuestra mente preparamos nuestro corazón a este momento en el cual nos encontraremos y en el que celebramos también nuestra fe Conscientes cada uno de nosotros de que el Espíritu Santo que actúa con la fuerza de la cruz y la resurrección de Cristo pidamosle que en esta noche podamos unirnos a sus padecimientos y que seamos conscientes de que hoy en día muchas personas siguen siendo crucificadas muchas personas que son inocentes pidamosle a Jesús que mediante la cruz haciéndose obediente hasta la muerte anonadándose como forma de siervo por amor a la humanidad que hoy nos consuele nuestras necesidades bendiga a nuestras familias y nos conceda la gracia de no permitir que nuestra sociedad se sigan crucificando más inocentes dispongamos nuestra mente y nuestro corazón e iniciamos con este rito con este momento de fe y de piedad invocamos a Dios diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna así sea iniciamos gracias 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 mi padre como había amado a los suyos que quedaban en este mundo, los amó hasta el extremo. Si el mundo los odia, recuerden que me odio a mí primero. Recuerden también que no es el siervo mayor a su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. No deben, ¿por qué tener miedo? El paráclito vendrá, aquel que es el Espíritu Santo. Ustedes, todos ustedes, son mis amigos. Y no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Amigos míos, ya no podré estar mucho tiempo con ustedes. A donde yo voy, no podrán venir conmigo. Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, habrás negado tres veces, que me conoces siquiera. Seré ahí, y las ovejas serán dispersas. Aunque todos te darán la fe, yo nunca lo sabía. Pedro, Pedro. Pedro, yo he orado mucho por ti. Y alguna vez te recobraste. Tú, en cambio, debes dar fortaleza a tus hermanos. Es cierto, Dios dijo, habrá de entregarme y traicionarme. Pasen a la mesa, amigos míos. Dios, siéntense. Dios, siéntense. avá de entregarme y traicionarme. Judas, lo que has de hacer, anda ya a la prisión. Tomad y comed esto. Este es mi cuerpo, será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Todo aquel que coma de este pan, tendrá la vida eterna. ¡Gracias! 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 Llevar el vino a tus hermanos Llevar el vino a tus hermanos Llevar el vino a tus hermanos Así amáis el uno al otro No hay amor más grande Que el que da la vida por un amigo Y si amáis el uno al otro Los hombres sabrán Que son mis discípulos Padre Ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que Él te dé gloria a ti ¡Suscríbete al canal! En esta plaza de nuestra ciudad de Durango Hacemos memoria de aquel momento en el cual Jesús lavó los pies a sus discípulos Pero nos llena de sorpresa que uno de sus discípulos le traicionó Hemos escuchado las palabras que Jesús dirigió a Pedro Recordándole que antes de que cantara dos veces el gallo Él lo negaría tres ¿Cuántas veces hemos experimentado nosotros también la traición de alguien en quien confiábamos? De alguien que participa de nuestra misma vida Incluso de nuestra familia Aquellos que consideramos parte de nuestra vida Aquel dolor que sintió Jesús Poco a poco Será incluso más extremo Porque sus discípulos le abandonarán La noche del Jueves Santo No termina todo Simplemente en una cena Llegará el momento de la oración en el huerto Llegará el momento de la aprehensión En este momento podemos también nosotros pedirle a Dios Y sentirse abandonado Por aquellos que le amaban Sentirse traicionado Incluso que alguien lo negara Cuando depositó su confianza en Él Hoy en día muchos católicos Pareciera que podemos incluso hacer lo mismo Decimos que creemos en Dios Pero cuando llega un momento de la prueba Ya no nos acordamos O simplemente le reclamamos Señor Jesús Concédenos la gracia De poder siempre ser convencidos De nuestra fe Transmitirla Y acrecentarla en nuestra vida diaria Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por representación Por favor Y respetemos a todos Siéntense ahí Mientras yo voy a orar Aleja de mí este cáliz Gracias por ver el video 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 ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? ¡A Jesús! ¡A Nazareno! ¡A Nazareno! Yo soy Pues como contra un ladrón Han venido con espadas y garrotes a desaprendernos en el que no les voy a enseñar Y nunca me prendieron Pero ha llegado su hora El poder de las tinieblas Para que se cumpla la profecía ¡Detáñanos! ¡Sí, detáñanos! ¿A quién buscas? ¿Qué dices? ¿A qué es un nazareno? Ya les dije que yo soy Pues si es a mí a quien buscan Dejen ir a estos otros ¡Juéltalo! 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 ¡Pedro! ¡Mete la espada en la funda! Pues quien toma la espada A espada morirá ¿O crees que no puedo rogar a mi padre Que envíe legiones de ángeles A protegerme Pero el cáliz Que me ha dado mi padre Para que se cumpla la profecía ¿No he de beberlo? ¿Qué es eso? ¡Es un milagro! ¿Está viendo? ¡Está viendo milagro! ¡Está viendo milagro! ¡Milagro! 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 ¡Es un milagro! ¡Ángalo! ¡Y llérenlo con el zumo pontífite Caifán! ¡Vamos! ¡Várenlo! 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 Para que lo miremos Especialmente y amazoneo de los hombres Varón de adonores Y familiarizado con el sufrimiento Es menospreciado como urno El cual se oculta al rostro Sinolel de barrios en cuenta Pero fue él, ciertamente Que fue él Que soportó nuestros dolores Gracias. 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 Gracias.